Este tema que está conmoviendo por estas horas a toda la sociedad. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Es así y pensar que esto es algo que inició Multivisión Federal aquí ya el día miércoles. El día miércoles, o el jueves, el martes, si no me equivoco, contábamos el testimonio de uno de los abuelos que reside aquí en el hogar San Vicente de Puebla, el geriátrico que existe en nuestra ciudad, contábamos el testimonio de que recibían maltratos, de que no los atendían, de que no tenían ayuda, de que comían como chanchos. El testimonio de Nacho, que empezó a destapar la olla en cuanto a la cuestión de este geriátrico del horror, como hemos decidido llamarlo. El miércoles, llegábamos con las cámaras de Multivisión y no nos querían atender. Nos decían, no, está cerrado, no pueden pasar. Eso se lo consultamos al doctor Esteban y nos decían, es así, es el protocolo, no se puede visitar a los abuelos, nadie puede ingresar, que no sea el personal que trabaja en el geriátrico, ni los familiares pueden pasar. Y en la jornada de ayer ya conocíamos el testimonio de Carolina, una de las familiares de una abuelita con Alzheimer de 87 años que estaba internada aquí en el geriátrico ya hacía un par de años, que habían recibido un llamado diciéndoles, tu mamá fue abusada dos veces dentro del geriátrico. Escuchamos el testimonio de Carolina y vamos con la información de último momento que tenemos. Y de parte de una mujer era diciendo que mi mamá fue abusada dos veces. Aquí adentro del hogar. Sí, adentro del hogar y que vamos a denunciar y que denunciemos y que veamos, que nos saquemos la duda porque acá hay mucho maltrato, dijo así. Y nos dijo que denunciemos, que mi mamá fue abusada. Por eso anoche, como a las 10 de la noche, fuimos a denunciar y hasta el momento estamos esperando al médico que venga a revisarla para sacarse de la duda. Ella tiene Alzheimer y ahora por el tema del COVID ellos, los abuelos están aislados, no podemos entrar a verla. Nosotros no podemos verla, digamos. Viene mi hermana y deja las cosas que a veces le piden, los pañales, los remedios, las pastillas, que toma tres clases de pastillas y ella dice que la ve de vez en cuando la ve, pero después no dejan pasar a nadie, solo hasta la puerta nomás, a través de unas rejas se la puede ver, la puede ver ella, pero después ya de entrar adentro no. De Carolina, compañeros, la hija de la señora que había sido abusada, o que en teoría habría sido abusada. La señora presentó una denuncia con este llamado anónimo que hicieron a los familiares. Le dijeron, podría haber sido abusada, investiguenlo. La señora dijo, vamos a traer un médico. Ya tomó intervención en el asunto la fiscal de graves atentados. ¿Qué pasó? La fiscal empezaron a investigar y según la información a la que accedió a la multivisión federal, un abuelo de 60 años está detenido, acusado de haber abusado de esta abuelita de 87 años dentro del geriátrico. No sé, compañeros, esto es de ahora. No sé si quiere hacer declaraciones. Claudia Moyano, la encargada del geriátrico, la tenemos aquí. Claudia, disculpa que te molestemos. Dos minutos. Sí, buena noche. Vino la fiscal, chequearon esta información porque hay un abuelo detenido, ¿está cierto? No, el abuelo no está detenido porque no se ha comprobado nada, todavía no han dado información. Solamente se lo llevaron para hacer evaluaciones, tanto físicas como psiquiátricas. Bien, pero habría sido en teoría un abuelo de 60 años que se está investigando si podría o no haber abusado de otra abuelita de 87 con Alzheimer. ¿Esta es la situación? Sí, esta es la situación porque hubo una denuncia de parte de los familiares de esta interna, de Adelia Rivero. Y bueno, entonces intervieron la fiscalía, se lo llevó al abuelo y se vinieron a hacer peritajes. Y se está investigando. Por otra parte, lo que destapó la olla fue un abuelo, Ignacio, que empezó a hacer como una denuncia de maltrato. ¿En qué quedó esto? ¿Llegó el personal de adultos mayores? ¿En qué quedó esta situación aquí en el geriátrico? Sí, vinieron personal de adultos mayores. Estuvieron ayer y hoy, estuvieron investigando. También hubo varias investigaciones. Así que se está investigando todo para ver la realidad, de dónde proviene todo este hecho. Para ver si el abuelo fue inducido o el abuelo lo que dice es verdad. Bien. Por ahora, más allá de este abuelito Nacho que hizo su primer denuncia, más allá también de estas familiares que denuncian un abuso a una abuela de 87 años, usted ha puesto a disposición de la justicia todo lo que ha pasado. No ha habido ninguna traba, eso queremos felicitarla. Bueno, sí, no tengo que esconder nada. Es como yo he salido a los medios a dar declaraciones, quizás a otros no pude dar declaraciones porque estaba en medio de una investigación, no pude salir a atenderlo. No es por ocultar nada, sino porque estaba haciendo otra... Y además hay un protocolo que no se puede... Y además hay un protocolo también que no se puede ingresar. Bueno, espero que todo esto se aclare. Es una noticia triste para nosotros. ¿Nunca hubo un conocimiento de un...? Sí, compañeros, aguarden un segundo. Nunca hubo un conocimiento, digamos, acá en la jefatura, ni siquiera en los cuadernos de novedades que tenemos de un abuso. Nadie denunció. Nos parece extraño esto. Para nosotros también es una sorpresa y lo estamos sufriendo porque si hubiera algo registrado hubiéramos procedido a hacer la denuncia correspondiente. Pero no hay ni en el cuaderno de institución, ni ningún turno que está responsable de los enfermeros, no hay ninguna denuncia de un tipo de abuso. ¿Cuándo habría pasado esto? ¿No se sabe? No, no se sabe porque es un llamado anónimo que tiene la familia. Me parece que la justicia tiene que determinar quién fue el que llamó porque es la persona testigo o la persona que en ese momento tendría que haber denunciado. Me parece que la justicia tiene que ver cómo... ¿Cómo se llega a una consulta? No sé si está en su conocimiento. ¿Cómo se llega a este abuelo? Sí, compañeros, estamos dialogando con Claudia Moyano. Sí, sí, queremos ver la posibilidad de dialogar con la señora por una serie de contradicciones que estamos detectando. Bueno, les comunico con ella. Te escuchan en el estudio mis compañeros, Claudia. Bueno, gracias, Ramiro. Claudia, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Queríamos en primer instancia pedirle que nos comente cuál es el protocolo establecido o qué comunicado reciben ustedes de las autoridades sanitarias de que no podrían entrar los familiares porque no es lo que nos dijo en la pantalla de Multivisión Federal precisamente el ministro de Salud. Bueno, nosotros tenemos... Hace poco estuvimos aislados por casos de COVID adentro del hogar. Fue hace o menos de un mes que sufrimos este aislamiento. Estuvimos aislados por 14 días. Estuvieron encuartelados. Así que hace poco tuvimos casos positivos adentro del hogar. Por eso es que se están restringiendo las visitas a los familiares porque hubo casos adentro de la institución. Pero esto es una decisión de la propia institución. Esto no depende de restricciones que se determinan desde autoridades sanitarias, ¿verdad? Porque uno tiene la sensación de que es muy difícil acceder adentro. Por eso... Sí. Mire, nosotros estamos trabajando de acuerdo a un protocolo. Tenemos adultos mayores adentro. Estamos en pandemia. Nuestra ciudad está muy afectada con este virus. Estamos cuidando a nuestro abuelo porque sabemos que son las personas que más riesgo tienen. Si bien los familiares no es así como se dice que está tan restringido porque ellos pueden acercarse, conversar, los ven. Inclusive la hija de esta señora Adelia siempre está viniendo, está viniendo, vino a verla su mamá en esta semana. O sea que no es que no se puede. Sí, ella sí vino. Y después de la denuncia, Claudia... Se lo pueden preguntar a la señora... Después de la denuncia, Claudia, ¿pudieron ingresar familiares de esta señora para poder incluso conversar con ella, contenerla, o lo que significa tener semejante información? Sí, sí. ¿Han podido entrar? Sí, después de la denuncia, los familiares de dos de los hijos, dos de los nueve hijos que tiene esta señora, pudieron ingresar y hablar con ella y verificar en las condiciones que está su mamá. ¿Es por este protocolo, Claudia, de que nadie puede ingresar al geriátrico que se apunta a un abuelo o por el testimonio de alguien más que se apunta a este abuelo que está imputado en la causa, que ya está culpado y que será investigado para ver si fue o no autor de este delito? La verdad que yo me cae todo de sorpresa. Yo pienso que este abuelo está imputado por el llamado anónimo que esta familia recibió y por la denuncia que esta familia hizo. Claudia, es la encargada del hogar de ancianos. Sí, te escucho todavía. Le voy a pedir que le pongas retorno a la señora Claudia para que ella misma escuche al propio Ministro de Salud y además Presidente del COE, del Comité Operativo de Emergencia en relación a la pandemia, hablando acerca de que no hay restricciones en los hogares de adultos mayores. Lo escuchamos, por favor, señor Director. Tiene que haber una restricción. Evidentemente ponemos en riesgo a las personas dañosas en los geriátricos cuando la visita es muy, muy frecuente. Creo que tiene que haber un límite en las visitas, el contacto, evitar los contactos estrechos, evitar una serie de situaciones que están fuera del protocolo. ¿Por qué? Porque a pesar de que los ancianitos están vacunados con doble esquema, el contagio se puede dar de igual modo. Y ahora la peligrosidad que tenemos es esta cepa nueva o la cepa Manaus que hemos visto que también tiene una actividad bastante complicada en los pacientes donde se ha determinado genómicamente el resultado de la cepa Manaus. La restricción de las visitas está dada incluso no solamente en los geriátricos sino también clínicas y sanatorios y demás. Lo que hay que evitar es la movilización de gente y el contacto evidentemente que se produce estrecho en la visita de los pacientes o de los ancianitos que están en los geriátricos. Tiene que haber una restricción, evidentemente ponemos en riesgo a las personas añosas en los geriátricos cuando la visita es muy muy frecuente. Creo que tiene que haber un límite en las visitas, el contacto, evitar los contactos estrechos, evitar una serie de situaciones que están fuera del protocolo. ¿Por qué? Porque a pesar de que los ancianitos están vacunados con doble esquema, el contagio... Bueno, ahí lo que veíamos es justamente que el Ministro de Salud habla de restricciones pero no de una prohibición. Sobre todo porque estamos frente a un caso que merece ser investigado a fondo. La institución también va a investigar lo que sucedió allí porque estamos frente a alguien que levanta un teléfono, le cuenta a los familiares lo que está pasando, pero las autoridades no registran esto. ¿Qué van a hacer ellos como autoridad de esta institución también? Bueno, las autoridades del Ministerio ya están investigando, ya vinieron, es más, una semana atrás ya... Por el audio que hubo, ya vino un equipo técnico de Salta dirigido por el doctor O'Brien. Se consultó a uno a uno del personal, así como el personal también a varios abuelos para hacer una investigación. Así que ustedes podrían pedir al doctor O'Brien que dé los resultados de la investigación que hicieron previa por resultado del audio. Bueno, tenemos el audio para compartir con nuestros televidentes, aquellos que no hayan conocido esto, porque a lo largo de la programación de Multivisión hemos seguido de cerca esta investigación, lo compartimos con nuestros televidentes. Me llamo Ignacio Martínez, soy ciego, soy incapacitado, estoy en el hogar de ancianos, necesito que me ayuden, por favor. Yo estoy operado por segunda vez de los intestinos, me tienen que operar de la hernia, y acá me siento mal. Yo hace más de cinco años que estoy acá, antes nos atendían bien a todos nosotros, en la comida, en todo, cuando estaba doña Margarita, cuando estaba don Rolly, y ahora está todo mal desde que entró esta señora, no nos van a comer bien, y nos atiende mal, y nos amenazan que nos va a echar de acá, y que no hay presupuesto, tanta cosa, y no se puede hablar con ella, y lo trata muy mal acá a las enfermeras, al personal de limpieza, todo, esa señora está muy mal, acá ella tiene, tiene el marido trabajando, tiene a las dos hijas, y ninguno, vienen a trabajar, el marido, es como igual que una enfermera, ese hombre, y no viene, igual la hija, para mí no hay una sola, la hija que viene a la cocina también, pero cocina como para los chanchos, y uno no puede decirle nada, porque lo amenaza a todos, uno tiene amenazado acá, y el otro, los otros abuelos, igual que yo, tienen miedo, no quieren hablar, y yo necesito que alguien, me escuche, por favor, yo soy ciego, no puedo hacer nada, me tienen que operar de la hernia, yo no la molesto para nada, a esta señora, yo cobro la jubilación mínima, tengo muchos préstamos. Bueno, esta era parte de la denuncia, que se hizo pública, a partir de uno, de los ancianos, que reside en ese hogar, y que necesitaba expresar, lo que le pasa, porque claro, tienen restringidas las visitas, prácticamente prohibidas, en realidad, porque nadie puede ingresar, y acceder a la situación interna, Ramiro, está solo, ¿qué pasó? Compañeros, tenía otros compromisos, nos pidió disculpas, Claudia Moyano, la encargada, pero tenía que partir del lugar, justo, la verdad que fue una coincidencia, nosotros vinimos a contar, este hecho, y la encontramos a Claudia, retirándose del trabajo, no le entendí bien, pero creo que se dirigía, a una fiscalía, a testiguar, por el caso de este abuelo, que había sido, que habría abusado, de otra abuela, pero se tenía que ir, en otras cosas, sí, yo quería saber, si sabemos los motivos, por qué este hombre, estaba internado, porque se trata de un adulto, pero no un adulto mayor, un hombre de 60 años, sí, bueno, muchas veces, a partir de los 50 años, hay personas, a veces, en situación de calle, que son absorbidas, por este tipo de hogares, no sé, y desconozco, no voy a hacer hincapié, en nada, porque desconozco, la situación puntual, de este abuelo, pero es así, es un abuelo, de 60 años, ¿Querés? Ah, acá volvió Claudia, bien, por favor, sí, Claudia, ¿te querían consultar algo más, los compañeros? Sí, sí. Claudia, un hombre de 60 años, no es considerado un adulto mayor, si me escucha, ¿por qué un hombre de 60 años, estaba en... Sí, ahora sí te escucho. ¿Por qué un hombre de 60 años, está internado en el asilo, de ancianos, si se trata de un adulto, que no es mayor? Bueno, este abuelo, es un abuelo, que es judicializado, o sea, que viene por medio del juzgado. ¿Y tiene alguna patología? Ingresó hace varios años, él está... Lo único que tiene es un abuelo sordo, mudo, tiene una discapacidad auditiva, y bueno, por eso es lo que no habla. Un abuelo es un abuelo tranquilo, es un abuelo que siempre está, él cree que es el portero del hogar, siempre está adelante, es un abuelo predispuesto, muy querido por todo el personal, todo el personal, estamos muy afectados, porque... Nos agarró de sorpresa la noticia. Nos agarró de sorpresa la noticia, así que... También tengo informe del doctor Gomila, que es el doctor de cabecera, que también está dando el informe de él. Es un abuelo sano, no tiene ni siquiera presión alta, es sano en todo sentido. Pero llega desde judiciales. Sí, llega judicializado. Muy bien, les agradecemos muchísimo, Claudia, Ramiro, por la información. Vamos a seguir de cerca las investigaciones que se establezcan en este caso, porque hay denuncias que son verdaderamente graves, y hay que dilucidar si esto ha sido real y cómo ha sucedido. Y también aquellas denuncias que tienen que ver con el maltrato, porque en definitiva es importante que cuidemos también a los adultos mayores. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, Ramiro. Vamos a estar a disposición y le agradecemos a Claudia por atendernos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a ustedes, porque me gustaría que esto salga a la luz y que se haga justicia y que se investigue a fondo toda esta situación. Muchas gracias y tan solo me interesa que se limpie el nombre de la institución y que se valore el trabajo que toda la gente del equipo que tenemos adentro lo hace y lo hace muy bien. Y de eso puedo dar fe. Gracias.